Y no fue agradable el diálogo que tuvieron en estos días Alejandro Domínguez, el presidente de la Comebol, con el presidente de la AFA, que en ningún momento estuvo dispuesto a dar un paso hacia atrás y rubricó todo lo que había escrito en esa famosa carta. En ningún momento Claudio Tapia intentó ceder ante el pedido de Alejandro Domínguez, incluso le cuestionó el nombre de Wilson Seneme. ¿Quién es Wilson Seneme? El brasileño encargado de designar a los árbitros para las diferentes competencias que tiene la Comebol, no solamente esta Copa América que acaba de transcurrir. Por eso Alejandro Domínguez no vio con buenos ojos tenerlo a Claudio Chiquitapia en un lugar preponderante, en un lugar tan importante dentro de la Comebol y por eso decidió de alguna manera relegarlo, desestabilizarlo, porque evidentemente la queja de Claudio Tapia con respecto a los arbitrajes que ha tenido la selección argentina, especialmente en esos partidos importantes ante Brasil y ante Chile, donde Lionel Messi sufrió la expulsión, no le permitieron a Claudio Tapia estar frío, sino que se lo notaba muy nervioso, muy caliente y decidieron relegarlo a un segundo lugar. De hecho no formará parte de ese consejo que tiene la Comebol para tener representantes importantes con la FIFA. Una situación compleja, no solamente para Claudio Chiquitapia, sino, entiendo Nico, para el futuro de la selección argentina en las eliminatorias. Lo que se viene, lo más importante ya, pensando en la Copa del Mundo de Qatar. A ver, ¿qué pasa? Hace ya un rato largo, Sergio, que estás ahí en la puerta de la AFA, en el tiempo que llevas ahí. Poco se sabe del presidente de la AFA, Claudio Chiquitapia, que en realidad o en general tiene muy poca exposición ante los medios. Es de un perfil bajísimo, muchas veces de hecho se manifiesta a través de redes sociales, no tiene un vocero. Chiquitapia está en la Argentina, no está en la Argentina, está en Paraguay. ¿Hay movimiento ahí en la AFA? ¿Algún tipo de reunión? Lo que ocurre, Nico, es que en el día de hoy no estaba estipulado ningún tipo de reunión de dirigentes, ni siquiera del fútbol del ascenso. Se avecina una reunión muy importante, esperemos que se mantenga, para el próximo jueves, donde se iba a hablar Claudio Tapia con el resto de los dirigentes sobre la selección argentina, pero especialmente sobre la Superliga. Recordemos que el torneo más importante del fútbol argentino comienza este viernes. Claudio Tapia está en Asunción, te comentaba la reunión que tuvo con sus pares, pero especialmente con Alejandro Domínguez. Él manda más, hoy por hoy, que tiene la Comebol allí en Asunción, en Paraguay. Por eso, mañana me parece que será un día movidito, esperemos que Claudio Tapia tome contacto con la prensa, seguramente lo va a hacer con sus dirigentes más cercanos. Tenemos entendido que hubo muchos llamados telefónicos que ha recibido Claudio Tapia sobre esta reunión, sobre esta charla que tuvo con los dirigentes importantes de la Comebol, pero evidentemente ha perdido fuerza Claudio Tapia y, por otra parte, el fútbol argentino queda algo relegado. Insisto, Nico, futbolísticamente a la selección no le sobra absolutamente nada, desde lo futbolístico, hablando de resultados, donde no se sabe hasta el momento quién va a ser el técnico cuando llegue la hora de la verdad. Hablamos de las eliminatorias, a pesar de que Scaloni obviamente fue confirmado por el mismísimo Chiqui Tapia. Por eso hay muchos temas por resolver, desde lo futbolístico y obviamente también desde lo institucional con esto que le ha ocurrido al presidente Lafa. Bien.